En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios fuente de toda sabiduría, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente lo que deberán preparar en su defensa. Porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos. Y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Al igual que San Alberto Hurtado, quisiéramos abrirnos a la gracia del Espíritu Santo. Es Él el que hablará por nosotros. Es Él el que guía a la Iglesia, el que nos dará una elocuencia, una sabiduría, para saber pronunciar palabras de Dios, para actuar con valentía y poder testimoniar la fe en tiempos de prueba. Como los que vivió nuestro primer santo, quizás los que nos toque vivir a nosotros también sean tiempos desafiantes. Y por cierto, ya lo son. Pidamos que también nosotros confiemos y nos abramos a esa gracia para que sean las palabras de Dios, la fuerza de Dios, la que actúe y testimonie a través de nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el saltísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!